El acto que comenzó a las doce y media de la mañana estuvo presidido por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acompañado por la presidenta del Parlamento, Dolores Goro Estiaga, el delegado del Gobierno de Cantabria, Samuel Ruiz, el alcalde de Rocín y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Pablo Diestro, y por último, el menino mayor elegido este año, Saturnino Hoyos. Por su parte, Revilla aprovechó su intervención para reivindicar la necesidad de que Cantabria mantenga su historia y sus raíces. Asimismo, el presidente hizo un llamamiento para ensalzar la identidad de la comunidad autónoma y criticó la situación actual que mantiene el Gobierno de España con Cantabria. Si en algún sitio respetamos las leyes, la Constitución y además nos sentimos orgullosos de ser españoles, es aquí. Durante la celebración ha tenido lugar la representación histórica del Pleito de los Valles y la coral de Puente San Miguel se encargó de finalizar el acto con la interpretación del himno de Cantabria. Cantabria, querida, te voy a cantar La canción que en mi pecho te va a dedicar Que es muy grande mi amor A la tierra en que nací La canción que en mi pecho te va a dedicar